Escúchame, yo dije bien ordenadito a todos, ¿ok? Ya, aquí, la sala de atrás se da cuenta que este grupo de segundo bachillerato para mí ha sido el mejor grupo en todos los años de aprendizaje con el amigo. Entonces, si yo le digo hacia su derecha, usted va hacia su derecha. Si dice hacia izquierda, hacia izquierda. Pero usted va a hacer que no le abraza, ¿eh? Yo solo voy a verlo porque tengo que caer en la conversa acá. Vamos a repetir la canción, a ver. Vamos ahora sí. Vale, no en la cabeza, a ver, no en la cabeza, no en la cabeza. Vamos, a ver. Pero es la cadera, es la cadera, no en la cadera. Los brazos a la derecha. Izquierda. De derecha. Izquierda. Muy bien, hacia abajo. Arriba. Eso, se acude ahí. Vamos, de toda mi selección. Vamos, de toda mi selección. Si te sientesha frente de las pensaras... ¿Cuántos damos? Si te sienteshe frente de las pensaras... ¿Cuántos damos? ¿Cuántos damos? ¿Cuántos anayos? y regresas para la familia, saludos de esa fruta y dan una felicidad. Si te sientes viviente de 20 años, dantes calmas, ¿entendés? Si te sientes viviente de 20 años, dantes calmas, ¿entendés? Y ahí no empezas para la casa, para la casa, saludos de esa fruta y dan una felicidad. Si te sientes viviente de 20 años, dantes calmas, ¿entendés? Si te sientes viviente de 20 años, dantes calmas, ¿entendés? ¡Eres un beso! ¡Eres un beso! ¡Eso! ¡Apiu la cabeza! ¡A ver, me atiene de eso, la piedra! ¡Qué defensa! ¡Eres un beso! ¡Eso! ¡Era la camisa en su bella, me detiene la felicidad y en el pecha! ¡Eso! ¡Eres un beso! A ver, dante cowes, ¿entendés? ¡A ver, la boca! ¡Eres un beso! ¡Eres un beso! ¡Eres un beso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!